5 de la mañana, 30 minutos, 21 grados 6, estamos en vivo arrancando la mañana de cada día con esta hermosa imagen de este último mes del año que iniciamos el día de hoy en este martes 1 de diciembre del 2020 llegamos al día número 266 de esta cuarentena sanitaria con la imagen de la Basílica de Cacupé con todo nuestro equipo que está trabajando justamente para llevarles a ustedes este novenario iniciamos el programa del día de hoy en esta jornada con una temperatura muy pero muy agradable después de las lluvias que tuvimos en la jornada ayer lunes, este martes parece ser que vamos a tener un día bastante agradable con respecto a la temperatura y aquí ya estamos nosotros listos para poder estar con ustedes y no se olviden que a las 7 am de 7 a 8 vamos a estar con el novenario acompañando este proceso tan lindo para llegar al 8 de diciembre y celebrar el día de la Virgencita de Cacupé agradeciendo a todo el equipo humano que nos acompaña del canal que está trabajando full para vos detrás de cámara y por supuesto a este gran equipo humano que nos acompaña en esta jornada de hoy martes ¿Cómo le va Aníbal? Buen día Hola Chiche, saludos a Edgar, a la audiencia, Gisela, ¿cómo están todos? Estamos iniciando el último mes del año, el año, el mes más pretendido, más querido por mucha gente sobre todo por los trabajadores porque se viene el décimo tercer salario, el aguinaldo Bueno, hoy el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reúne con su homólogo brasileño Yair Bolsonaro, esta es la zona, en la zona este del país, van a estar controlando un poquito el desarrollo de los trabajos de construcción del segundo puente sobre el río Paraná y por supuesto otro tema que figura en agenda es lo referente al ITPU binacional cuyo tratado se tiene que reanalizar en el 2023 Muy bien, lindo proceso, viven unas imágenes del puente, está avanzando rápidamente Hay que decir que está yendo bien Bueno, saludamos también a nuestro gran amigo y compañero Edwin Storrer, cada vez más cerca del superclásico Edwin ¿Cómo les va compañeros? El saludo para todos, buen día, buen día, buen día señora, buen día señor Bienvenidos a un nuevo mes del año con Tapabocas de Guerra Último mes para dar pelea de este 2020 Ya se va a acabar, después vamos a arrancar con energía renovada el 2021 Para nuevas guerras, para nuevas batallas hay que pelearle un poquito más a este año y ya se acaba Sí, pasado mañana tenemos el superclásico, ya vamos palpitando eso También semana de Copa Libertadores de América Libertad que sacó una buena ventaja ante el Bilserman Tiene que ratificar lo hecho aquí en nuestro país Y Guaraní que tiene algo muy cuesta arriba Perdió con el gremio aquí de local 0-2 Y tiene que tratar de ir a la heroica afuera, allá en Porto Alegre Estamos todos pendientes de lo que pueda ocurrir en el clásico Ayer ganó Nacional en un partidazo, le ganó 3-2 a Sol de América Y tiene 14 puntos al igual que Olimpia Así que pasado mañana, el jueves, la punta se puede extender si es que Cerro gana Mantener si es que empatan O por qué no, cambiar en caso de que Olimpia logre la victoria Esto que va a decidir, no al campeón, sino que va a decidir contra quién van a ir en cuartos de final Todavía quedan 3 fechas, sumada al clásico, 4 para Cerro y Olimpia Muy bien, ahí está, un adelanto lo que vamos a tener en lo deportivo Y Roque que sigue 2021 en Olimpia Sí, 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 un último viaje El último viaje, tipo de Last Dance Pero este no, este es el último viaje de Roque Luis Santa Cruz Que según Chiqui, ayer hablábamos con Francisco Arce Siempre dice que es el último, dijo Chiqui Pero en este 2020 no conviene usar mucho el último viaje No, no, no Mejor no, mejor no, sabe lo que le hace Aparte por lo querido que es nuestro amigo Roque Pero genial, porque me parece que un futbolista de la talla de Roque Luis Santa Cruz No merece cerrar su carrera sin público No merece cerrar su carrera en un año tan atípico Pero así como están las cosas, creo que también el año que viene Ese último viaje del cual habla Y en gran parte Creo que probablemente va a ser también a estadio vacío Sí, así como estamos Hay que esperar hasta que llegue la vacuna Salud, vamos a nuestra amiga Hoy se vino de negro Es la Lady Black Lady Black Sí, estaba pensando que para el clásico voy a traer mi camiseta Olimpia Sí, 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 trae Siempre le mufa hoy Te viniste simpática Sí, trae por favor Está aquí Chipoca y vos Así que podés traer Él y yo Bueno ¿Cómo le va? Buen día Chiche, buen día Aníbal, Edwin A toda la audiencia Lo que quiero hoy destacar es lo que ya le corresponde a Pilar Con esta emergencia sanitaria por los próximos 15 días Con restricción horaria por la cantidad de casos que tuvieron El aumento de casos de COVID-19 Así que Pilar va a tener restricción horaria Que va de 21 a 5 de la mañana Así que bueno, vamos a ver qué sucede con Pilar Próximos 15 días Vamos a estar al tanto de todo lo que se va dando a cabo Y bueno, lo de la camiseta Que decía nada más venir para alentar este clásico Y Chiche, yo sé que vos tenías grandes apuestas Con otras compañeras de otros medios Sí, Mabel Renfer No vamos a entrar en apuestas si no querés, ¿verdad? Pero, qué sé yo Podés si querés echar algunas empanadas Algunas, no sé De lo que quieras Algún desafío, qué sé yo, ¿verdad? Si te animás Lo voy a analizar Estamos martes, el partido es el jueves Pero sí, me gustaría poder hacer alguna especie de apuesta No tan sangrienta como la que hacía con Mabel Renfer No, no, no Mabel es una fanática igual que vos Calibre Podés seguir corriendo cual yacaré Sí, sí, sí No vendría en paños menores como lo hizo Mario Ferreiro en algún momento en este programa Justamente eso te iba a decir Si no te animabas, ¿verdad? A apostar algo así como para No, no, no Tanta dulzura en la mañana para la teleaudiencia me parece que no sería lo mejor Ah, bueno ¿Sabés qué, Chiche? ¿Querés saber si va a llover o no va a llover? Dale, vamos a saber ¿Viste cuando querés, zafado, una conversación le meté al tiempo como excusa? Vea, va a llover, Chiche Me ha salvado la campana Vamos al pronóstico del tiempo Y veremos qué pasa si apostamos con Gisela ¿Ustedes qué dicen? Después nos vamos a preguntar a la audiencia en las redes sociales Vamos al clima 21 graditos Súper agradable Vamos a ver, Gisela, si esto sí o no Vamos a ver cómo continúa Con ustedes ya todos los datos del tiempo Aquí en la mañana de cada día 5 de la mañana, 36 minutos 21 grados, 6 décimas la temperatura A estas horas Una linda mañana de martes con 21 grados, 6 décimas La probabilidad de lluvia es del 20% La humedad, 93% Sigue elevada y el pelo de Edwin lo sabe La mínima, 21 grados La máxima, 35 Bastante calor Es lo que nos espera Al resto de esta jornada Le vamos a tener que poner Algunos que otros cubitos de hielo Para refrescarnos Y mucha agua Vamos a ver también Mañana miércoles Cómo estaría la jornada Primer repaso De lo que corresponde al clima En este horario A las 6 les actualizo Todos los datos completitos Y a las 7 La próxima presentación Mañana 32 grados Sería la máxima La probabilidad de lluvias Está en un 70% Para este miércoles La humedad 74% Y la mínima 23 grados O sea que arrancamos Con una jornada fresca Y luego va a ir repuntando La temperatura Dándonos el calor Que corresponde a este mes De diciembre Último mes del año Ya lo decían los compañeros Y vamos a ir Recibiendo este mes Por supuesto Con las tapas Más importantes Las tapas destacadas De los diarios En esta primera presentación Bueno y vamos a los principales diarios Arrancamos con dos En esta tanda Lo hacemos con ABC Color Y con última hora Para hacer esta primera recorrida Que presentamos Con las tapas de diarios Sí señor Vamos al título principal ABC Color Cartes pone la relación Con Marito En el frixer Tema Fondos sociales Pasaría para marzo Antes que aplacarse Se profundizó La tensión en cicatriz Entre principales sectores De ANR Detonante fue el respaldo Del oficialismo A la transferencia directa De fondos a piqueteros HC trató De delincuentes Y sicarios Del presupuesto A legisladores Que votaron a favor Como primer efecto No se tratará El veto Del Poder Ejecutivo A la eliminación De la caja chica En binacionales Bueno Vamos a la imagen Principal Que tiene ABC Color En este martes 1 de diciembre Basta de llorar Sobre leche derramada Ayer este diario Ya nos traía también El mismo tema Y habla de que Este tanque lechero Volcado en la cuneta En la colonia Lolita A 66 kilómetros Al sur De cruce Los pioneros Cada año Se tiran en el Chaco Central 18 millones de litros De leche Como consecuencia directa Del mal estado De los caminos En la principal cuenca Donde no menos De 300 productores Proveen A la cooperativa Chortizer Claman por el asfaltado De un tramo De al menos 190 kilómetros Bueno Y esta imagen Es de lo cuento Así que ojalá Que se pueda realizar El asfalto Que tenés en cuenta Que se están haciendo Muchos trabajos En la zona del Chaco Y ojalá Que estos caminos Que hoy están siendo De tierra Proximadamente Puedan ser asfaltos Ojalá Ojalá Para evitar este tipo De situaciones Y no estar llorando Sobre leche ramada Como aparece en la etapa Vamos a la contratapa Por favor A ver que tenemos hoy En qué momento Dice el título Cerro Porteño Versus Olimpia El jueves a las 19.30 En Sajonia Ahí tenemos el recuadro De los clásicos de Chiqui Dos en total Ganó cinco Empató cinco Perdió dos Ahí está Todo en tablas Para Francisco Arce El Chiqui De 49 años Expondrá En el clásico Un invicto De 22 partidos Mientras que Gorocito De 56 años Técnico argentino Tendrá su primer Superclásico Con Olimpia Aquí en Paraguay Un choque Especial Roque Luis Santa Cruz También ayer Anunció Que continuará Un año más En el franqueado Este jueves A las 19.30 En el Defensoras del Chaco Será el partido Muy bien Gracias Edwin Vamos a la etapa A continuación del diario Última Hora A ver qué nos ofrecen La etapa de hoy Peligroso aumento De casos de COVID Por el relajo social Solo en la última semana Hubo 5.274 contagios 395 más Que la anterior Salud pedirá Autoridades municipales Y de la Policía Nacional Que reforcen controles Y hagan cumplir La norma sanitaria Además que se extremen Cuidados en los balnearios Vamos a la imagen Que publica hoy El diario Última Hora Y tiene que ver Con colosos En los balnearios de la tierra Anoche se estuvo realizando La premiación oficial De esta novena edición La foto del ganador Un ibuiraputa Sí En Edelira Fue en Itapúa Edelira y Itapúa Y hay que decir Que los propietarios De esta zona O sea del incueble Donde está este enorme árbol Es el segundo coloso O sea los convierten En bicampeones Pero no es el mismo árbol Sino que es otro árbol Dentro de ese predio Es un propietario bicampeón Sí, sí, sí Que así como nos mencionaba Ayer en la premiación Dijo que tiene otro más Que podría candidatar En el 2021 O sea tiene árboles tremendos Y ojo No están cerca uno de otro Sino que dentro de esa propiedad En varios lugares Así que felicidades A toda la gente Que ayer estuvo participando En la premiación De colosos de la tierra Novena edición Bueno Vamos a hablar Del título deportivo En última hora A gigantar la leyenda Roque Santa Cruz Firmó su último viaje Con el expreso de Cano Y seguirá hasta diciembre Del 2021 Sin pausas El plantel franjeado Continúa su preparación En la Vita Olimpia Con miras Al clásico De jueves 19.30 Ante Cerro Porteño Hoy A las 8 de la mañana Será Una nueva práctica En el mismo lugar Se confirmó Que Olimpia Vestirá Una nueva marca Para Enero Hasta enero Del 2021 Y luego Vendrá la marca De la pipa Para el equipo De Olimpia 85 goles Tiene Roque Santa Cruz Con el de Cano Alcanzó el récord De Adriano Samaniego Y va por el de Mauro Caballero 102 Es el número De Mauro Caballero También está muy cerca De pasar al Nino Arrúa Como máximo volador De los superclásicos Siete títulos locales Sostenta Roque con Olimpia Es uno de los más ganadores En la institución Almeida Almeida Tiene 10 Abajo Arce Se acerca A su máximo De invictos Apunta Al clásico 27 partidos Había sido El número De Francisco Arce Con Cerro Porteño En aquel campeonato Invicto del 2013 Y después sumó Un par de partidos Más en el 2014 La mejor marca local Así que Chiqui Quiere ir acercándose También a eso La tabla de posiciones A un costadito Rápido Vamos Cerro 15 Olimpia 14 Al igual que Nacional Solo que Olimpia Tiene un partido menos Al igual que Cerro Y después Ya Libertad Y 12 de Octubre Tienen 13 Solda América Guaraní Guaireña Tienen 11 Luqueño Tiene 10 San Lorenzo Tiene 9 River 6 Y General Díaz Solamente un punto Bueno, completamos el recorrido En esta primera tanda de diarios En la mañana de cada día Ahora vamos a presentarles Las noticias para ustedes Y ya lo dijimos El presidente de la república Mario Abdo Benítez Se reunirá con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro Esto en Foz de Iguazú Ambos verificarán el avance De las obras del puente De la integración Que unirá Brasil Y Paraguay En el lado paraguayo La cabecera se encuentra En la ciudad de Presidente Franco Además conversarán Sobre las negociaciones Del anexo C De Itaipú El encuentro está previsto Para las 9.45 de esta mañana A continuación Vamos a hablar De los números Que está arrojando El COVID-19 En la república Del Paraguay Hay que mencionar Y hay que mencionar Que 518 nuevos casos Fueron confirmados De coronavirus Y 13 muertes En la jornada Ayer lunes Los internados Son 803 Con 133 En las unidades De terapia intensiva Por otro lado Los recuperados Totalizan 58.453 Y a la fecha Los cuadros positivos Desde el llegado El virus Al país Son 82.424 Mientras que Los decesos Suman 1756 personas Circuito cerrado De un millonario Asalto Ocurrido En la ciudad De Fernando de la Mora Tres malvivientes Armados Atacaron a funcionarios De una estación De servicio Cuando iban camino A realizar un depósito De la recaudación Del fin de semana La suma robada Asciende A unos 100 millones De guaraníes Preciso momento En que llegan Los malvivientes A punta De pistola Ahí ya han bajado Dos Sin darle chance A huir Aquí hay otro Que se acerca Con un fusil Con un fusil Con un arma Larga ya Parece que le sacan También a este Conductor Que estaba cargando Combustible Le saca también Algo El del fusil Aprovechó el momento Seguramente Porque al parecer Nada tenía que ver Con el depósito Ahí cae uno Fíjate Compañeros Llevan en una bolsa Para decirse En una bolsa De polietileno Llevan toda esa plata Y se dan A la fuga posterior Pero con absoluta Tranquilidad Y pareciera Aquella camioneta negra Pareciera Que le tapa La salida Al autito En el cual Iban a llevar La plata A lo mejor Pura coincidencia Justo cuando sale El administrador Ahí está Pero plena luz Del día Fíjate Y ahí llega la camioneta Yo no sé A lo mejor Coincidencia Nada más Y ahí llega El autito Y mientras que dura El asalto Ni se mueve Esa camioneta Claro Uno tal vez Por el susto Por el shock Se queda paralizado Al volante Como también Hay ocasiones En los que El susto Que puede dar La energía O la adrenalina Como para salir de ahí Pero bueno Este es el dato Del millonario Asalto Por fortuna Ninguna vida Ni herido Que lamenta 5 de la mañana 47 minutos Ya estábamos Adelantando En el arranque La información Sobre Pilar Y la situación Que están Enfrentando A partir de Ayer lunes Emergencia Sanitaria Para esta zona Del país Ante aumento De casos positivos De COVID-19 Lo que tenemos Que saber Es que la disposición Que regirá Por los próximos 15 días Tiene que ver Con la normativa Que establece El uso obligatorio De tapabocas Y una restricción Horaria Que irá Desde las 21 Hasta las 5 De la mañana De compartir Todo contigo En la mañana De cada día 5 de la mañana 53 minutos 21 grados La temperatura Aprovechando Que tenemos Esta imagen De la basílica De Cacupé Que linda Mañana En Cacupé Vamos a establecer Ya el contacto En vivo Y en directo Con nuestro gran amigo Y compañero Joel Sandino Que ya se encuentra Ahí para darnos Un anticipo De lo que vamos A estar viviendo En este cuarto día Del novenario De Cacupé Joel ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo está todo Ahí en la zona De Cacupé? ¿Joel? Escuché los pajaritos Pensé que era un adelanto Para poder disfrutar De la mañana A ver si tenemos Un delay Hola Joel ¿Joel Santino? No Parece que no nos está copiando Lo que sí Vemos la imagen Vemos los pajaritos Y vemos obviamente Este momento tan lindo Que únicamente A través de televisión Lo vamos a poder vivir Ustedes saben Que las restricciones Ya están vigentes En la zona de Cacupé Pero De mayor intensidad Estas restricciones A partir del fin de semana Del 4 Aníbal Exactamente Van a ya Digamos Limitarse todas Las actividades Comercios No imprescindibles Tienen que cerrar Solamente farmacias Por ahí Un banco Que está en la esquina Mi hija Probablemente Va a estar funcionando También en esos días A partir del 4 De diciembre Después 300 metros De la rebonda Nada Tu paseo Está cerrado También Y bueno Ahí está Joel Santino Buen día Hola Joel Buenos días Chiche ¿Cómo está? Bien Bien Saludos A ustedes Y a la teleaudiencia ¿Qué tal Amanecieron por allí Por Asunción? Bien Muy bien Justamente recién Cuando estábamos saludando Escuchábamos el sonido De los pajaritos Una linda mañana Que por lo visto Estaba teniendo En la zona de Cacupé ¿Cómo se vive? Como adelanto Obviamente Este cuarto día Al novenario Bueno Se vive De esta forma Acá mi querido Justo Espínola Que por cierto Está esperando El cocido Nos va a mostrar Un poquitito El movimiento policial Allá hay una patrullera Después aparentemente También estamos hablando De una minivan Que está trayendo Efectivos policiales No creo que sea Traslado internos Porque es otro movimiento Si es solamente Que trae efectivos policiales Esto todo se está resguardando Me resultó llamativo Un punto Tanto importante He visto que Estaban llegando Algunos peregrinos Llegaban Incluso Se posaban aquí Frente A la basílica Aquí en la plaza Y Solamente para la foto Luego ya salían Y ahora Esto no estaba ayer ¿Ese señor no estaba ayer Ayer justo? ¿No? Acá este señor Le voy a saludar un poquitito Sí, yo sé Que es de acá Hay un trabajador acá Pero ayer no lo vi Hola don ¿Cómo estamos? ¿Vas de copa? ¿Eh? ¿Después de cuánto Estaba viniendo don? Eh, domingo Que yo vi ahí ¿En serio? Sí ¿Oy mi 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 pico Nada más? ¿Oy mi 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 Domingo que? ¿Oye? Yo tan teatro Y una cosa ¿Eh? ¿Y la gente? Después ¿Y todo? ¿Y serio De poco Con ganado De por y gente De por y plata De por ingreso Sí ¿Y esto? Uy ¿Me llego? Sí ¿Sí? ¿Y te pico la ayuda a mí? Sí ¿Y una mañana no está? Porque abuela Pues me va a hacer Ahí ya Que irá no me manzaron A pesar de agua ¿Veo? No sé ¿Y una mañana no está? ¿Y una mañana no? ¿Está anteata con? ¿Y una mañana? Sí Ah Buena suerte Igualmente ¿El nombre don? Florentino Florentino Don Florentino Va a probar suerte Ojalá Ojalá que Pueda tener unos pequeños ingresos ¿Verdad? Esta actividad Por ejemplo Está permitida Ahí en la esplanada Y bueno Es una actividad Que tradicionalmente Todos los años Aníbal Permitida o no Estaba fuera de mi alcance ¿Verdad? Fuera de mi conocimiento Pero él Como también otros Se encuentran siempre Apostados En varios Varios puntos De la plaza Ofreciendo Una fotografía De recuerdo A aquellos peregrinantes Que vengan Este año No habrá muchos peregrinantes O no habrá Al menos Hasta el 4 Ya que Comienza a regir Este La restricción Del nuevo Despreto Que se amplió El domingo pasado Comienza fase 0 Total En Cacupé Aparentemente ya Desde el 4 De noviembre Que sería el jueves Tengo entendido Ya ningún local Comercial Que no sea esencial Que no sea esencial Estará abierto Al menos A tres cuadras De la basílica Cacupé Eso sí Ya escuchamos Las campanas Quiere decir Que se va a iniciar Seguramente La preparación Para lo que va a ser El cuarto día novenario Hoy Les comento Que la idea central O el tema central Principal De la misa Habla de la eucaristía Que edifica A la iglesia A las 7 de la mañana En punto Vamos a poder vivirlo Por el sistema nacional De televisión Va a presidir El monseñor Joaquín Robledo Él es el obispo De la diócesis De San Lorenzo Y nosotros vamos A estar atentos También al mensaje Y a ver Qué reacciones Podemos tener De la gente Me estaba comentando Una compañera Que hay cierto movimiento Allá por Curuzu Peregrina Vamos a ver Si podemos ir Hasta el lugar Hoy vamos a ver Si podemos conversar También con Con la directora Del hospital regional De Cacupé Porque la situación Covid Está un poquito Complicada aquí Y movimiento Leve Casi nulo Podríamos decir Aquí en esta fresca Mañana No tan fresca Como ayer Pero sí Bastante agradable En la Villa Serrana Bueno Enseguimos a volver Joel Si es que tenés Las declaraciones Y para ver Si realmente Hay movimiento En otros De los lugares De la zona Más que nada En donde tenemos Que cuidarnos Y en donde ya Están las restricciones Y buen dato El que mencionaba También Joel Amplificando lo de Aníbal Que desde este viernes Cuatro Entonces las restricciones Van a ser mayores Volvemos en instantes Contigo Joel Te agradecemos Por este contacto Tan tempranito Ya desde Cacupé Para brindarnos Estas imágenes El agradecido Soy yo Y obviamente También compañero Justo Lo vemos Buenas tardes Muy bien Gracias Sea Justo Por supuesto También por estas imágenes Fantásticas Desde Cacupé Ya lo que es este arranque De jornada 22 para las 22 para las 2 de la tarde Del país Cada punto del país Te presentamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo se va a presentar Cacupé Un día parcial Este sector El viernes El sábado Un gradito varía de la mínima 7 que duermen Que duermen unos minutos más Unos 60 minutos más Ahora ya estamos listos para agradecer a Punto Farma por todo lo que nos ha presentado En este bloque y volver con los compañeros Este bloque fue presentado por Punto Farma Tu salud y belleza En nuestras noticias destacadas tenemos que hablar de este día negro Ya que 518 nuevos casos fueron confirmados de coronavirus en Paraguay Y 13 muertes en la jornada ayer lunes Los internados son 803 con 133 en la unidad de terapia intensiva Por otro lado los recuperados ya totalizan 58.453 Y a la fecha los cuadros positivos desde llegado el virus en el mes de marzo Son 82.424 personas Y los decesos ya suman 1.756 personas Y debido a las cifras que registra Pilar Fue declarada en emergencia sanitaria por el aumento notorio de casos positivos En la jornada de ayer lunes se dio a conocer la disposición que regirá por los próximos 15 días La normativa establece el uso obligatorio de tapabocas Y una restricción horaria que irá desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana en emergencia La zona de Pilar Hablemos ahora de este millonario asalto ocurrido en Fernando de la Mora Tres malvivientes con pistola en manos con fusil En distintos tamaños el arma de los tres Llegaron a esta asociación de servicio Se bajaron y tomaron por asalto a funcionarios Que estaban transportando la recaudación del fin de semana Iban rumbo a realizar un depósito La suma robada asciende a unos 100 millones de guaraníes aproximadamente Aquí también se ve como a un cliente que estaba cargando combustible O que por lo menos quería hacerlo También aprovechan el momento y lo asaltan Algo lo habrán robado también a este cliente En el momento que resbala uno de los asaltantes Cae, vuelve a tomar una de las bolsas con el efectivo Y sube al vehículo Para posteriormente darse a la fuga Repetimos Alrededor de 100 millones de guaraníes Y si hay algo positivo Ninguna víctima que lamenta Y el presidente de la república Mario Aldo Benítez Se reunirá con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro En Fogos de Guasú Verificarán el avance de obras del puente de la integración Que unirá ambos países Además conversarán sobre las negociaciones del anexo CDI Teipú El encuentro, la reunión está prevista para las 9.45 de esta mañana 6 de la mañana, 8 minutos Vamos a la tapa de los diarios Hacemos un recorrido completo Junto a Aníbal y en la parte deportiva Junto a Edwin de cada una de estas tapas Arrancamos con ABC Color El título principal de este diario Cartes pone la relación con Marito en el freezer Tema fondos sociales pasaría para marzo Antes que aplacarse Se profundizó la tensión en cicatriz Entre principales sectores de ANR Detonante fue el respaldo del oficialismo A la transferencia directa de fondos a piqueteros HC trató de delincuentes Y sicarios del presupuesto a legisladores que votaron a favor Como primer efecto no se tratará veto del poder ejecutivo a la eliminación de la caja chica en binacionales A propósito, la gente de Itapúa, los productores que con sus camiones acaparan un carril de la costanera De acceso a Asunción Dijeron que hasta mañana van a darle tiempo al gobierno para definir el pedido que están haciendo Que es la compra de sus deudas y el refinanciamiento a 15 años de plazo Si eso no sucede, decía su principal líder Van a, digamos, endurecer las medias Bueno, si hablan de endurecimiento, supongo que es el cierre de alguna arteria Ahora, estas personas van a esperar hasta mañana Hasta mañana Una respuesta del gobierno Vamos a la fotografía Basta de llorar sobre leche derramada Tenemos un camión transportador de leche Tumbado justamente en la zona de la colonia Lolita A 66 kilómetros al sur del cruce Los Pioneros Lo que están pidiendo es el asfalto de un tramo de 190 kilómetros Para evitar este tipo de situaciones El desperdicio, obviamente, de productos como por ejemplo la leche 18 millones de litros de leche año Se pierde a consecuencia del mal estado de los caminos Y esto, por supuesto, perjudica al menos 300 productores lecheros de la zona Evidentemente, después de cada lluvia, como la que tuvimos ayer Se genera este tipo de situaciones Vamos a seguir con más en la etapa de ABC Color En cuanto a las informaciones Abdo y Bolsonaro se reúnen por tercera vez Y hablarán sobre Itaipú Renegociación del anexo C en el 2023 Otra información que aparece en la etapa ¿La lectura del diario es buena para el cerebro? Estaba leyendo el artículo de que arrancar temprano ¿En cuanto a edad? Para poder leer Sí, la lectura Ok, previene demencia y el Alzheimer Hacen un seguimiento de ayer, ahora que hablamos que era tan importante leer Bueno, voy a hacer énfasis al diario luego Ya arranqué tarde Esa lectura del diario ¿Sí? Arranqué Internas para elecciones municipales El 20 de junio Decíamos ayer, 20 de junio Ayer fueron convocadas las elecciones municipales El TSJE hizo la convocatoria 20 de junio, repito Las internas, 10 de octubre Las generales 10 de octubre, entonces Ya tenemos fecha también Bueno, esto lo anticipaba ayer Aníbal Y hoy ya estamos teniendo en tapa del diario ABC Color Vamos a continuación al Deportivo con Edwin ¿En qué momento? Francisco Arce, golosito Cerro Porteño versus Olimpia El jueves a las 19.30 en Sajonia El tercer clásico del año El primero del torneo clausura Se cumplirá este jueves a las 19.30 en el Defensores del Chaco Y corresponde a la regularización de la sexta fecha Cerro Porteño llega al frente de la clasificación Y Olimpia pegado a un solo punto del tradicional rival En el tradicional duelo que será el 308 En la historia de campeonatos locales Marcará los pasos con los que se disputarán Las tres últimas jornadas Que le restarán al calendario De una sola rueda Del segundo certamen del 2020 Será un choque especial Porque Chiqui Arce expondrá El hilo de 22 partidos invictos Y golosito Ávido de ganar en su primer clásico Y romper la racha de Francisco Arce Mientras, Roque Santa Cruz Anunció ayer que continuará Por un año más en el franjeado Los números de Chiqui 12 clásicos 5 ganados 5 empatados Solo 2 perdidos 49 años para Chiqui Gorocito 56 años Su primer superclásico Muy bien, gracias Edwin Vamos a la etapa del diario Última hora A continuación A ver que nos traen este martes En este inicio de mes Peligroso aumento de casos de COVID Por el relajo social Solo en la última semana Hubo 5.274 contagios 395 más que la anterior Y ayer se rompió el récord De personas internadas 803 personas internadas Nunca se alcanzó esa cifra Tremendo Y el tema de las camas Que ya es una faltante A esta altura Acá en los principales En los hospitales de referencia Del departamento central Que está en el hospital nacional Y el INIRAM E igual el INGAVI Que es el IPS Que es un hospital compartido Con salud pública Están colapsados Están llenos Y también entre este fin de semana Y ayer 14 personas fueron derivadas Tuvieron que ser derivadas A terapias intensivas privadas De sanatorios privados Ese convenio Sigue todavía ¿Verdad? Entre lo que es Las internaciones Entre la pendencia Bien Vamos a seguir por favor En más de la etapa Que hablaba Que salud pedirá Autoridades municipales Y de la policía nacional Que refuercen los controles Y hagan cumplir La norma sanitaria Además que se extremen cuidados En los balnearios Sí Ayer estábamos con esta situación Del balneario En la zona de Cacupé Vamos a la imagen central Un coloso De 40 metros Es un Eugirapuitá Que se encuentra en Edelira La Ramón González Daer En dudoso esquema de cheque Se trata de Pedro Acosta Quien captaba Deudores para Ramón González Daer Según este diario Más informaciones Y el laboratorio Moderna pide Que se autorice Venta de vacuna Esto con respecto Al coronavirus Exactamente Y está el recordatorio Al costado Los días que llevan Desaparecidos Edelio Morínigo Félix Urgueta Y Oscar Deniz Vamos a la contratapa A ver que nos ofrece Última hora A gigantar la leyenda Roque Santa Cruz Firmó su último viaje Con el Expreso de Cano Y seguirá hasta diciembre Del 2021 Sin pausas El plantel franqueado Continúa su preparación En la Villa Olimpia Para el Clásico Del jueves A las 19.30 Hoy a las 8 Una nueva práctica En el mismo lugar Se confirmó Que Olimpia Vestirá una nueva marca Hasta enero Del 2021 Y que a partir de ahí Utilizará la marca De La Pipa 85 goles Tiene Roque Santa Cruz En Olimpia Alcanzó el récord De Adriano Samaniego Y va por el de Mauro Caballero 102 Que es el máximo Hay que ver Cuánto le toma Roque Poder llegar A esos números 7 títulos locales Tiene Santa Cruz Mientras que Almeida Tiene 10 títulos Arce se acerca A su máximo De invictos En la foto El Chiqui 27 partidos Invicto Es el récord De Francisco Arce En aquel 2013 2014 La mejor marca local Vamos a la tabla Así quedó Tras el partido De ayer De Nacional Soldamérica Con victoria De Nacional Cerro Porteño Y Olimpia Tienen 7 partidos Jugados 15 puntos Para Cerro 14 Para Olimpia Nacional Tiene 14 También Con 8 partidos Jugados Libertad 12 de Octubre Tienen 13 Soldamérica Guaraní Guaireña 11 Luqueño 10 San Lorenzo 9 River 6 Y General Díaz Solo 1 punto Gracias Edwin Vamos a la siguiente etapa La Nación Cuando son las 6 de la mañana Con 17 minutos Arriba Hospital al tope Ya no puedo recibir pacientes Porque ya no tengo boca de oxígeno Dijo Lourdes González Director del Hospital Regional De Ka Acupe Por eso es que Joel decía que estaba con intenciones De hablar con la directora Sí La situación no es muy buena En la capital de Cordillera Y se están elevando Más y más las cifras En esa zona Vamos a otra información En la parte superior De la etapa de la Nación Habla de Unidad Ya no busca concertación De opositores Para las presidenciales Del 2023 Ayer estaba leyendo En Eduardo Nakayama También podría ser Uno de los candidatos A esto ya hablando De intendencia De los liberales Están buscando también Candidatos Sí Están en esa carrera Vamos al título principal De la Nación Gordo y Alevoso Senado con aumentazo En pleno COVID-19 7 mil millones de guaraníes Para sueldos Y aguinaldos Mediante una burda manipulación Del presupuesto general De la Nación Para el 2021 El Senado Obvió la política De austeridad Que el gobierno Pregona a los cuatro vientos Ante la difícil situación económica Por la pandemia Por la pandemia De COVID-19 El Senado decidió elevar Los montos previstos Para el pago A funcionarios De 73 mil 103 millones Establecidos para servicios Personales En la versión original Se aumentó A 79 mil 972 millones Una diferencia De 6 mil 869 millones De guaraníes Tremendo Bueno Vamos a más noticias Que aparecen en la Nación Con esta imagen Nicanor No quiere entregar documentos Alega que la prensa No es contraloría Para pedir datos Bueno Mientras sigue En este caso Reteniendo la entrega De informes Referentes a pagos En publicidad De eventos Y transferencias sociales El director de Yacireta Nicanor Duarte Frutos Ahora Quiere discutir Los alcances Del derecho A la información Alega que el periodismo No puede cumplir El papel de auditor Y contralor La negativa del director Genera más curiosidad Aún De cómo se ejecutan Los gastos mencionados Y aparece esta imagen De Nicanor Con las banderas De Paraguay Argentina De por medio Y tratando de no hacer Visibles esos datos Vamos a los títulos Laterales A ver Arriba Ex ministra Críticas al plan nacional De la niñez Aparece Mercedes Brites de Buzo Y debajo Vemos con respecto Laboratorio Moderna Que solicita autorización Para la vacuna Confirmó que la vacuna Producida por esta firma Farmacéutica Genera una eficacia De 94.1% Gabinete Joe Biden Reveló su equipo Económico Muy bien Eso en el ámbito Internacional También que publica El diario La Nación Seguimos con más 6 y 20 de la mañana ¿Qué tenemos en la deportiva Edwin? Viaje a otro Intenso clásico Roque Santa Cruz Anunció que seguirá Hasta el 2021 En la previa Al tradicional enfrentamiento Cerro Porteño Olimpia juegan este jueves En la foto Roque peleando con Patiño Están los probables En este diario Cerro Porteño Iría con Miguel Martínez Beto Espínola Juan Patiño Si se recupera Alexis Duarte Y Joel Jiménez No se descarta Que ahí pueda ir También Alan Rodríguez Enzo Jiménez Ángel Cardoso Lucena Matías Villasanti Claudio Aquino Nelson Aedo Valdés Y otro que puede Ir de arranques Oscar Ruiz Había ingresado muy bien La fecha pasada En lugar del Pachi Carrizo Que está expulsado Olimpia Alfredo Aguilar Alan Benítez Antolina Alcaraz Diego Polenta Robert Ergas Alejandro Silva Rodrigo Rojas Richard Ortiz Brian Ojeda Roque Santa Cruz Y el Pollo Recalde Sería el equipo De Olimpia En el 2020 Hasta aquí Dos partidos Jugados Uno a uno Había sido el primer encuentro Con gol de Churini Y Erlis González Dos a cero A favor de Cerro En aquel Superclásico Con goles de Churín Y de Ángel Cardoso Lucena También En cancha de Cerro El último partido En el defensores Fue victoria de Olimpia Tres a uno Alejandro Silva Roque Santa Cruz Tabaré De Viudés Marcaron para Olimpia Nelson Aedo Había marcado Para Cerro Porteño Ahí están las bajas Jugadores que no podrán estar Rodrigo Muñoz Que está con el COVID-19 Federico Carrizo Que está suspendido Y Santiago Arzamendia Que está lesionado también En Olimpia Tito Torres Suspendido Isidro Pita Lesionado Y Derlis González Que también Está lesionado En el Zócalo Fase de grupos Hoy sigue la Liga de Campeones Con una nutrida cartelera De partidos Destaca El encuentro Entre Atlético de Madrid Y Bayern Múnich A las 17 Y arriba Libertadores de América Libertad Va a Bolivia Para cerrar Su clasificación Mañana juega el Guma Gracias Edwin Vamos a 5 días A continuación 6 de la mañana 22 minutos A ver Análisis La conciencia social Será clave Para la recuperación Económica Lo dijo Carlos Ávalos Gerente General De Bancovisión Más noticias En la etapa De 5 días Finanzas y comercio Dominan el mercado Bursátil Del total De las operaciones En el mercado De capitales El sector financiero Se lleva el 70% Y el sector comercial El 28% Según datos Del informe Sobre estabilidad financiera Del BCP Si bien la bolsa Asunción Ha venido creciendo En volumen De negocios En los últimos años Todavía Es uno De los síntomas Menos desarrollados De la región Sistemas Sistemas Vamos al título Que tiene al lado A ver Se abroquelan Por los fondos Binacionales Los directores De Ceretá Del lado paraguayo Y argentino Nicanor Duarte Frutos Ignacio Barrios Arrechea En una conferencia Conjunta Manifestaron Que incluir Los fondos Sociales Dentro del presupuesto Violaría El tratado Afirmaron Que existen Controles De auditoría En ambas Márgenes Y que los Congresos De ambos Países No pueden Interferir Vamos al pie De esta etapa Con las informaciones Utilidades De la financiera Son 10% Menores Al año Pasado Propuesta Urgen Limitar Posibilidad De ajustes Del Congreso Al presupuesto Y en finanzas Para cerrar La etapa De 5 días La pandemia Golpeó Al consumo A través De tarjetas De crédito Comentamos Así Con Aníbal Con Edwin La etapa De todos Los diarios Cuando son Las 6 De la mañana Con 23 Minutos En toda La República Del Paraguay Nos preparamos A continuación Para saber Cómo están Las monedas Vamos A la cotización Junto A Gisela Casetay 6 De la mañana 23 Minutos Cotizaciones En pantallas Del SNT El dólar A la compra 6.970 A la venta 7.020 En ambos casos Tenemos en baja El dólar En la jornada De hoy El euro A la compra 7.700 Por unidad A la venta 8.050 El peso argentino A la compra 42 guaraníes A la venta 52 Y el real A la compra 1200 A la venta 1300 guaraníes Tenemos que hablar ahora De esta propuesta Tentadora Que llega tan temprano Ya de parte De nuestros amigos De Ochi Porque donde hay Ochi Hay fiesta ¿Qué le parece Si preparamos Mandiosheiruru Y le agregamos Esta propuesta Que solamente Ochi Nos puede ofrecer Mira Estamos a 30 minutos Para acompañar Este cuarto día El novenario De CACUPED 2020 La imagen Que ya establece El sistema nacional De televisión En esta mañana Muy linda mañana Por cierto Por lo que podemos Observar Con nuestras imágenes Desde CACUPED Así que en media hora Vamos a estar estableciendo El contacto Ahora nos centramos En las noticias Y arrancamos con Aníbal Esta tanda informativa Y vamos a volver a compartir Estas imágenes De circuito cerrado En el momento De un millonario Asalto A dos funcionarios De una estación De servicio De Fernando De la Mora Tres delincuentes Ahí ven Ustedes A ambos Funcionarios De esta estación De servicios Que estaban A punto De salir Para el banco Para depositar Unos 100 millones De oraníes En efectivo Y otro millonario Monto Enche Que es momento En que Se aproxima Este automóvil Bit Descienden Primeramente Dos delincuentes Hay un tercero Que se baja Con un fusil Pero increíble Se bajaron Los tres Hasta Porque se estila Que uno Tiene que quedar En el volante Para que la oída Sea rápida Sin embargo Bajaron los tres Hasta el conductor Bajó del pequeño Bit Proceden a Sacar las bolsas Con el dinero Uno de los delincuentes Cae Mientras que El hombre del fusil Atiende Digamos Le roba Al conductor De otro vehículo Que estaba también Cargando combustible Luego tranquilamente Suben al vehículo A este Toyota Bits Luego Abandona Por supuesto Y suben A un automóvil IST Ambos Vehículos Ya fueron Identificados Ya saben A quienes Pertenecen Esos vehículos Que llamativamente No fueron Denunciados Como robados Probablemente Si es que Robaron Lo hicieron Minutos antes De ejecutar Este millonario Atraco Repetimos En una estación De servicios De Fernando De la Mora Vamos a escuchar Lo que decía El oficial inspector Diego Barrientos Acerca de lo ocurrido En esta estación De servicios El monto El monto de salto Todavía no Precisan Las víctimas Manifiestan Que La planilla Se fue Con el motín La planilla Es donde Figuraban Todos los Regresos Entonces No pueden No pueden Precisar Ese monto Para Para decir La cantidad Exacta Evidentemente Las personas También que Conocían De estos Movimientos Oficiales Y estamos En plena Tarea Investigativa Para poder Aclarar Esa situación Tenemos Datos Preliminares Positivos Que Por la tarea Investigativa Todavía no podemos Adelantar Este vehículo Fue Abandonado ¿Cuántas Cuadras Del lugar? Cinco O seis Cuadras Cinco A seis Cuadras Aproximadamente Del lugar Del hecho Un vehículo Efectivamente Robado Ya se Confirmó También Quién Es el Propietario Confirmamos Que es un Vehículo Que fuera Robado El sábado En horas De la madrugada ¿Habría Una cuarta Persona En la Conducción O eran Solamente Tres Personas Y Los datos Que manejamos Que eran Tres Los que Llegaran Surtidora Habría Una cuarta Persona Que Conducía El vehículo En el cual La abordaron Posterior Bueno La inseguridad Que se vive Cada día En esta etapa De pandemia Hablemos Ahora a continuación De este Suceso Que ustedes Saben Que estuvimos Acompañando También Con las Informaciones Del fin De semana Tiene Que ver Con lo Ocurrido Con esta Situación En el Río La tragedia De Ayolas Les cuento Que el último De los cuerpos De las personas Desaparecidas En esta zona Ayola Fallado En la jornada De ayer Lunes Se trata De una menor De edad Y de esta manera Se cierra La denominada Como tragedia Ayolas Dado que Cuatro ciudadanos Perdieron la vida En este lamentable Suceso Hay que Mencionar Que la primera Persona Ingresó al Paraná Buscando Refrescarse Los demás En su intento Por salvar A esta persona Ya no lograron Salir con vida El único Sobreviviente Habló con nosotros Y vamos a compartir Estas declaraciones Y después Yo no sabía eso Yo no sabía Que nadie No sabía nadar Lo que si Le pedía auxilio Porque yo solo No había poder Y ahí se tiraron Y ellos ni no llegaron Hasta donde Estaba La chica Y yo El pozo Es donde se forma El remolino Más o menos 50 metros De la orilla Ni siquiera Llegaron hasta ustedes Viste Hay corriente Ahí seguro Se golpeó Se golpeó En la cabeza Yo tengo por ejemplo Acá un golpe Que me hice por la piedra Mi mano Mi rodilla Podemos mostrar tu mano Ese por ejemplo Por la piedra Tratando de salvarte De otro Y Después ahí ya Yo no le veía más a nadie Ya se fueron todavía Y Yo me quedé ahí Atrapado en el pozo Entonces Empecé a nadar Con toda mi fuerza Y no me iba a ningún lado ¿Cuántos minutos Te quedaste ahí flotando? En media hora Más de media hora Hasta que llegué Los bomberos Y los bomberos También no podían tirarse Dudaban Y un vecino mío Que se percató Que yo gritaba Y eso Y Leishi y Cynthia Leishi y Cynthia No daban ningún momento Y se tiraban por mí Pero no alcanzaba la piola Hasta donde yo estaba Y ahí Escuché una palabra Ahí de Cynthia Que Que yo no me podía morir Ahí Y ahí me dio Un último aliento Para Ahí me dio Un último aliento Para que yo Con todo lo que tenía Nadé Y Cuando agarré la piola Ahí me tiraron Y Ahí dos veces Me acalambre Y ahí Cuando agarré la piola En el último Pues hice con toda mi fuerza Y Ahí me acalambre Y ahí me alzaron Me alzó Ico Y Su señora Y después Después ahí ya Yo no le veía más a nadie Ya se fueron todavía Y Yo me quedé ahí Atrapado en el pozo Entonces Empecé a nadar Con toda mi fuerza Y no me iba a ningún lado ¿Cuántos minutos Te quedaste ahí flotando? Ponele que media hora Más de media hora Hasta que lleguen los bomberos Y los bomberos También no No podían tirarse Dudaban Y Un vecino mío Que se percató Que yo gritaba Y eso Y Lexy y Cynthia Lexy y Cynthia No duraron ni un momento Y se tiraban por mí Pero no Alcanzaba la piola Hasta donde yo estaba Y ahí Escuché una palabra Ahí de Cynthia Que Que yo no me podía morir Ahí Y ahí me dio Un último aliento Para Ahí me dio Un último aliento Para que yo Con todo lo que tenía Nadé Y Cuando agarré la piola Ahí me tiraron Y Ahí dos veces Más que el hambre Y ahí Bueno vamos a otra Noticia A una Manifestación Que Se dio A favor de Fabián Marín En un nuevo Clamor por justicia Para el joven Fabián Marín Su familia Y allegados Realizaron una caravana Mostrando su enojo Por la situación Procesal De Gregorio Papo Morales Supuesto autor De los disparos Que acabaron Con la vida Del joven El hecho Se registraba La semana pasada Tras una Acalorada Discusión Pedimos justicia Ya esta clase De escoria Para la sociedad No puede estar Suelto jamás Ya Lastimosamente Este crimen Se pudo haber evitado Pero como Esta clase De Asesino Cobarde Tiene contactos Ahí en la En la justicia Entonces Estuvo suelto Hasta Pero esta va a ser La última vez También Yo no voy a volver A permitir Que este Infeliz Desgraciado Que enlutó Toda una familia Verdad No voy a volver A permitir No voy a permitir A que este Asesino Vuelva a andar Por las calles De nuestro querido Paraguay Hasta el momento Que sabes De cómo se encuentra La situación Procesal Te informaron Algo De cómo Ya se fue A la penitenciaría Ya lo imputaron En realidad A mí Mis abogados Me comentaron De que Existe un protocolo De 10 días Para poder Remitirlo A la penitenciaría Verdad Yo no sabría A lo mejor Por el COVID Es que Existe ese protocolo Pero Vamos a esperar Que 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 se cumplan Los 10 días Y pasado eso Ningún minuto más Este asesino Debe estar adentro Al fondo Y sin ningún privilegio Sin ningún privilegio Por sobre todas las cosas Ya basta de ser David Y Nada de andar bien A platazo limpio Como se suele hacer Normalmente Verdad Eso sabemos todos Cómo se vive ahí El que tiene plata Vive Como si fuera en un hotel Y basta de eso Basta de eso Y justicia Para Fabián Marín Justicia Para Fabián Marín Esto no Quede impune Y ojalá Tengamos justicia Para todas nuestras víctimas ¿Verdad? 6 de la mañana 39 minutos Pasamos a un tema Ahora simpático Divertido Y muy creativo ¿De qué estamos hablando? De las nuevas cédulas Para mascotas Este emprendimiento De dos hermanos Que se dedicaban A elaborar etiquetas Credenciales Y otro tipo de cosas Pero Esta vez decidieron Crear la cédula De identidad animal Y hasta ahora No dan abastos Con los pedidos Hay varias cédulas Ya muy simpáticas Reconocidas De gatos De perros De loros Inclusive Así que bueno Este toque especial Que le dan a la mañana Con esta info También Ellos son Los hermanos Ábalos La cédula Tiene un costo De 25 mil guaraníes Hay un número De whatsapp Que es el 0181278 875 Donde se hacen los pedidos Y la verdad Que muy solicitados Están los jóvenes Con este emprendimiento Pero no tiene validez Por supuesto La cédula Es simplemente algo Que los dueños Por mimar a su mascota Poseen ¿Verdad? No tiene una validez legal Y especifica Justamente Cada cédula Diciendo que es Un documento de fantasía Vemos lo que decía El propietario Cristian Ábalos En la nota Esta idea surgió Ya hace como Dos años Atrás Ya con un amigo ¿Verdad? Nos dedicamos A hacer solamente Tarjetas plásticas Lo que sería Tarjetas de crédito Débito Credenciales Y una vez Le había comentado Yo que Quería hacer cédulas Para animales ¿Verdad? Que qué tal le parecía a él Y me había dicho Que sí Pero que teníamos Que organizar mejor ¿Verdad? No teníamos Una infraestructura Como para hacer eso En aquel tiempo Después sucedieron Muchas cosas Dos años después Él volvió conmigo Y esta semana Nos pusimos a idear eso O sea Más bien Él con una amiga Que es una vendedora Una amiga Que es una vendedora De acá también Y Decidieron probar Y bueno Salió esto Y fue un boom Ya Nos empezaron a pedir En cantidades Y la verdad Que hasta ahora Nos abastecemos Con eso Decidieron concretar Sí Exactamente Sí Bueno ¿Cómo hicieron? Lo publicaron a través De las redes sociales Ofreciendo Mostrando un poco Su trabajo ¿Qué les dijo la gente? ¿Cuál fue la reacción? La verdad Que ellos comenzaron Hicieron unas cuantas muestras Y comenzaron a ofrecer De tanta De tanta repercusión Que tuvo Ellos decidieron Esliminar su Su publicación Porque ya no abastecían Entonces Yo le pasé a mi esposa También unas cuantas fotos Y ella empezó a publicar En En páginas de animales Y fue ahí En donde se viralizó Como Ya saben ¿Verdad? Y En un rato Tuvo como Tres mil comentarios Cinco mil ¿Cómo se llama? Cinco mil interacciones Y compartidos Y bueno Y ahí empezaron Empezaron a caer los pedidos Empezaron a caer como locos Y la gente ya empezó A enojarse Incluso porque no le podemos Cumplir hasta ahora Hablamos bien ¿Verdad? Entre los Entre los socios Y los compañeros Para ver si hacíamos esto Y llegamos a la conclusión De definitiva De que realmente No tenemos Nada Nada que ocultar O sea No hay nada malo En esto Porque siempre que pongamos La aclaración De que no es Válido legalmente ¿Verdad? Hasta eso Aparte de eso No sé que podría estar mal Por ejemplo El precio unitario Está Por los 25.000 guaraníes Bienvenida en esta mañana En este nuevo mes Como siempre Los lugares claves Para poder brindar la información ¿Cómo estás? Nada Bienvenido ¿Qué tal Chiche? Aniva Gisela Edwin A todo el equipo De la mañana De cada día Fíjense Donde estamos Estamos acá En la plaza Juan E. Oleari Al lado mismo Del Panteón de los Héroes Sobre la calle Palma Porque hoy Se va a llevar a cabo Lo que es Esta feria Justamente De la agricultura Familiar Así que Están Prácticamente Ultimando ya Todos los detalles Y yo voy a hablar brevemente Con el ingeniero Ernesto Sotelo Jefe del Departamento De Gestión De Mercado Ingeniero Antes que nada Muy buenos días Buenos días Para la audiencia Gracias por La presencia De ustedes Estamos En pleno preparativo Para La feria Modalidad Delivery Y por supuesto Todo lo que No fueron colocados Anteriormente Entonces Está disponible Acá para La venta directa A los consumidores ¿Cómo va a ser Esta modalidad Ingeniero? La gente Tiene que llamar A pedir Cuando van a poder Entregarse Los pedidos Y así también Uno puede venir A comprar acá Así mismo La modalidad Delivery Esto ya salió En promoción Hace ocho días Atrás Con los números Disponibles Para que la gente Pueda llamar Y entonces Los productores Ya preparan Los pedidos Que hacen Los clientes Y ya viene A entregar Por supuesto A través de llamadas Que se habilita Con tiempo Para que la gente Pueda hacer Sus pedidos Y por supuesto Esto es lo que Quedan Vamos a decir Después para La venta directa ¿Y hasta qué hora Van a estar? Y hasta agotar Stock Generalmente Tratamos De que esto Sea así Ya que la permanencia A veces cuesta Un poco Por todo lo que implica Estar acá A la intemperie Vamos a decir Y lo ideal Y como siempre Procuramos Que sea de un día Y hasta agotar Stock ¿Productores de dónde Están viniendo Están viniendo Productores Del departamento De Caguazú De Itapúa Del departamento Central De Cordillera Son organizaciones De productores Que Vienen A ofertar Sus productos Directamente Al consumidor Lo que buscamos El ministerio De agricultura De minería Lo que busca Con esto Darle esa oportunidad A los pequeños Productores Organizados De venir A ofertar Directamente Sus productos Al consumidor Evitando así La intermediación Es lo que Se pretende Con eso Y por supuesto Ellos aprovechan Esta oportunidad Y vienen A participar En la feria Y por supuesto La El ingreso Que le permite La feria Para que ellos Puedan mejorar Su nivel de vida Muchísimas gracias A ustedes Bueno ahí está entonces Ya parte de lo que implica Esta feria Y vamos cerrando Con esto Gisela Chiche Quiero que se fijen Esta pizarra Muy importante Los precios Los precios Pero también Acuérdense De los precios Bastante accesible Está todo Así que Le invitamos a la gente A que pase Y a que llame También a los números Correspondientes Para poder colaborar Con los productores locales Bueno Fantástico Entonces Lo nuestro Primero Es lo que ofrece El Ministerio De Agricultura Y Ganadería Esto es en la Plaza Juan Eoleari Al costado del Panteón Como lo decía Natanata Gracias por este contacto Vamos nomás Con un ritmo vertiginoso Hoy porque enseguida Tenemos que estar Con el novenario Así que gracias Por esta información Y ya la gente Que está en sus casas Sabe dónde irá A comprar sus productos En esta mañana Claro que sí Aprovechen Aquí cerquita El Centro de Asunción Al lado mismo Del Panteón De Los Héroes Fantástico Gracias Natanel Cáceres Con nosotros En vivo Y en directo Con este enlace Y este enlace Del Centro de Asunción Vamos hasta Cacupé Vamos a la zona De la Basílica Nos van a dar Un adelanto Lo que vamos a tener En instantes Nada más A partir de las 7 de la mañana En el novenario Te escuchamos Joel Gracias Chiche Recuerden que les dije Que había un poquito De movimiento Bueno Acá encontramos Tres personas Dos de ellas Sería una pareja De casados Ya de avanzada edad Por una cuestión De medidas sanitarias No voy a acercarme A ellos Ni tampoco Interrumpir Su momento De oración Porque antes También de Este enlace Se acercaba Otra pareja Que venía Desde Aguazú Nos decía Venimos Porque No nos importa Lo que estemos pasando Nuestra fe Mucho más fuerte Estamos viviendo El anticristo Me decía Tajantemente Esta señora La señora Flora Que Bueno Tenía una fe Que le decía Le obligaba A llegar aquí Se lamentaba mucho El hecho de que no Pudo ingresar A la basílica Están abriendo Balnearios Discotecas De todo Un poco La gente sale Y nos cierran La puerta De la iglesia Decía Doña Flora Es el relato Un poco Que quería contarles Y que después En el informativo De día Vamos a estar compartiendo También con la De la audiencia Un poquitito Lo que dice la gente A minutos nada más Del inicio Del cuarto día Del novenario Ya se retira Esta pareja Que estaba Recientemente Rezando La policía nacional Ya dotó De más efectivos Aquí Y perimetró Prácticamente Toda la basílica Hay una sola Entrada Que es la que estamos Observando allí Entrada y salida La policía nacional Recibe A las personas Que vienen aquí Que se acercan Hasta la Hasta la plaza Les pone alcohol En gel Primero Le pregunta Seguramente La edad Y si pasa 60 años No tendría que ingresar Pero ya Mucho menos Tampoco Menores de 12 Pero y si Daniel Ya tu Hugo Hermano Realmente Me resulta Complicado Comprender un poquitito Pero también Al hablar de fe Estamos hablando A lo tan complejo Que incluso va Más allá de la razón Humana El hecho De que Bueno Tratas de atajar A la gente Pero es casi Imposible Pero ojalá Que se cuide la gente Eso es lo que le decía También a doña Flora Ojalá que se cuiden Y que disfruten Al menos de la breve Estadía en Cagupé Que es totalmente Diferente a los años Anteriores Pero bueno Espero que también Ayude a reforzar Un poquitito La espiritualidad Y eso sí Una cosa más Nomás Adhiriendo a lo que Dicen las autoridades No vengan a Cagupé Pueden vivir De otra forma Diferente Por más que cueste Pero ahora Es necesario Que nos cuidemos todos Y disfruten de la misa Que en minutos Nada más Vamos a estar yendo Por el sistema nacional De televisión Gracias Joel Vamos a estar atentos A esta señal A partir de la 7M Otro tema Otro factor Que quizás hace Que la gente vaya Entre ayer y hoy El clima Hoy ya está soleado Ayer estaba Bastante inestable El clima En la jornada del lunes En este cuarto día El novenario Que presenta El sistema nacional De televisión En vivo y en directo Con esta linda imagen De la Virgencita de Cagupé Nos vamos a ir A la pausa Edwin Para volver con todo Ya desde Cagupé Luego de la pausa Exactamente Con la Virgencita azul De Cagupé Que está Melando siempre Por dos horas Volvemos enseguida Oh Virgencita de Cagupé Oh Virgencita de Cagupé No les gusta No les gusta a los bebés Y lo que no comen los niños Termina comiendo la ropa Pero no se preocupen Cargamos la dosis justa De Guairá Deluxe Ponemos un ciclo normal De lavado Y listo La mancha Ya no está Parece magia Pero es Guairá Carga full a full Calidad full Al mejor precio Carga full 93 Aditivada Con octanaje real Certificado Y la calidad superior De barcos y rodados Barcos y rodados Nuestra calidad Nuestro orgullo 4465 ¿Qué hicieron? 4465444 446544 Hay una sola forma de decir 446544 Uno Participá de la promo Y convertí a tu mascota En un superhéroe Adquiriendo un alimento Para perros O para gatos De las marcas Purina Estás ayudando A las mascotas rescatadas De Dame una pata Paraguay Además Podés ganar Uno de los 20 premios De alimento gratis Por un año Solo tenés que enviar El número de lote De un producto A través de WhatsApp Al 0994 364 Y ya estás participando ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación capilar Carbón activado Es nuestra limpieza Más poderosa? Su fórmula Dermatológicamente probada Remueve impurezas Y exceso de grasa Dejando tu cabello Hasta 100% Libre de caspa Hermoso y fresco Durante el día Head & Shoulders De shampoo Número uno Del mundo Escanea el código QR De donación A Teletón Desde la app De tu banco Simple o pago móvil Esta época navideña Tiene sabor A regalarnos tiempo A refrescar prioridades Sabor a darse un gustito Y disfrutar a lo grande A regalos Que no vienen envueltos Estos días Tienen sabor A compañía perfecta En estas fiestas Disfruta los mini packs De 250 ml A solo 12.500 guaraníes Es la emoción De compartir todo contigo En la mañana de cada día 6 de la mañana 58 minutos 21 grados En la temperatura Esta es la imagen De la Basílica de Cacupé En instantes Acompañamos el cuarto día De este novenario De Cacupé El tema De la jornada Del día de hoy En este novenario Es la Eucaristía Edifica a la Iglesia Preside la misa El Monseñor Joaquín Robledo Obispo de San Lorenzo Vamos a estar acompañando En instantes Nada más Lo que es esta misa Que va a ir Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 Recordemos que también Nuestra programación De la mañana de cada día Se extiende un poco más Debido a que 60 minutos del programa Cedemos justamente A que las personas Puedan acompañar La fe A través del Sistema Nacional De Televisión En un pedido Muy pero muy especial Que estamos llevando Todos como medio De comunicación De que nos quedemos En casa Y de que acompañemos Tanto el novenario Como la misa central Del 8 de diciembre A través de las pantallas Del SNT A través de las radios A través de los medios digitales Porque esto también Se transmite Para todo el mundo A través de la página De SNT Y por supuesto Para los que tienen La aplicación Del SNT Nos vamos señores y señores Porque falta un minuto Establecemos en vivo Y en directo El contacto Con la Basílica de Cacupé En este novenario En su cuarto día Nuestra Señora de los milagros De Cacupé Nuestra Señora de los milagros De Cacupé Noticias Para llegar A todos los hogares Hermanos Sean bienvenidos A la Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora De los milagros De Cacupé En este cuarto día Del novenario Somos piedras vivas Que Dios utiliza Para construir Un templo espiritual Así nos lo pide San Pedro En su primera carta Es más La Eucaristía Es fuente Y culmen De la vida cristiana Por lo tanto No hay Eucaristía Sin la Iglesia Y no hay Iglesia Sin la Eucaristía En este cuarto día Del novenario El tema será La Eucaristía Y la Iglesia La Eucaristía Edifica la Iglesia Preside La Santa Misa Monseñor Joaquín Robledo Obispo De San Lorenzo Iniciamos La celebración Eucarística Cantando La Iglesia El día de esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Nos vamos con un renuevo, que hará flores de la tierra, encontrando dolor y gracia, en el Señor crecerá Jesús. El día de esperar, que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá Señor. En la carne de una virgen amanecerá Señor. Buenos días queridos hermanos todos, saludamos hoy y damos la bienvenida a Monseñor Joaquín Robledo, él es el obispo de la diócesis de San Lorenzo y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral. Bienvenido Monseñor, que el Señor te bendiga siempre en todas tus labores pastorales. Así también saludamos a la parroquia de Catedral María Ocidiadora de Fuerte Olimpo, como también la parroquia de San Pedro, de la diócesis de San Pedro, quienes están celebrando con nosotros esta misa novenaria en honor a nuestra madre. Y es increíble como recibimos cantidades de saludos y fotos que nos envían la gente de diversos lugares, diversas parroquias, comunidades, casas de familia, como han instalado allí un pequeño altarcito, un nicho, un santuario, hogar. Todos están bien adornados, es increíble la creatividad de nuestro pueblo, todo para honrar a nuestra queridísima madre. Nos alegramos mucho y nos maravillamos porque se demuestra el inmenso amor que nuestro pueblo le tiene a la Santísima Virgen de los Milagros de Cacopé. Así que un saludo para todos ellos y que Dios les bendiga y ojalá que sí se vaya cumpliendo aquello de Cacopé es todo Paraguay. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al disponernos a celebrar esta Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor, e invocando su misericordia, le pedimos perdón por nuestros pecados. ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, En piedad, Cristo, en piedad, Cristo, en piedad, Cristo, en piedad, En piedad, en piedad, Señor, en piedad, en piedad, Señor, en piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Amén. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas. Dios de misericordia, socórrenos en medio de las pruebas de la vida, y que la venida de tu Hijo nos reconforte, para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El profeta anuncia la llegada de un rey totalmente diferente y una era de paz. Jesús es quien dio cumplimiento a esta antigua promesa. Amén. 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 Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. En sus días florezca la justicia. ¿Por qué librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado? Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. La llegada de los 72 discípulos de su misión estremeció de gozo a Jesús y les dijo Felices los ojos que ven lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos, Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos en Cristo, Con mucha alegría celebramos esta Eucaristía Durante este novenario de la Virgen de los Milagros de Cacupé Ella está en el corazón de todos los paraguayos María está en todos nuestros corazones Como madre la llevamos siempre En la mente y en el corazón En este tiempo de Adviento Nos preparamos para celebrar El aniversario de la primera venida del Señor En la humildad de la carne Que vamos a celebrar en la fiesta de la Navidad En la primera lectura del día de hoy El profeta Isaías Proclama Que es necesario que reine la justicia y el derecho Para que haya una convivencia pacífica Y anuncia un nuevo Rey Que traerá la justicia y la paz Es una profecía mesiánica En el Evangelio Jesús lleno de alegría en el Espíritu Da gracias al Padre Porque se ha revelado A la gente sencilla Y porque ellos han aceptado el reino de Dios En el año de la palabra A pesar de la pandemia Del COVID-19 Nos hemos alimentado con la palabra de Dios En la familia Por diferentes medios de comunicación Especialmente por los medios telemáticos Y ahora Hemos iniciado el año de la Eucaristía En todo este tiempo de pandemia El Señor Jesús Ha estado presente con todos nosotros Identificándose con los enfermos Y sirviendo Como un buen samaritano En la persona de los médicos Las enfermeras Los personales de los hospitales En los familiares de los enfermos Ayudando en sus mismos hogares Los comunicadores sociales, sabemos Instruyendo Difundiendo el protocolo de la salud Para prevenir el contagio La pasión del Señor Se hizo presente en muchas personas Que murieron en absoluta soledad Muchos quedaron sin trabajo Se agudizó el hambre Sin embargo Todo el pueblo se hizo solidario En las llamadas En las llamadas O con las llamadas Hoyas populares Podemos decir Que a través de la solidaridad De todo el pueblo Se realizó el gesto de Jesús El gesto de la fraternidad Es el gesto de partir y compartir El gesto de la fraternidad El gesto de recibir a todos De preocuparse por muchos Particularmente de los necesitados Esto lo contemplamos muy bien Como un modelo En la iglesia primitiva En el libro de los hechos De los apóstoles En el capítulo 2 Versículo 42 y siguientes El Señor Jesús Quiso dejar a su iglesia Un sacramento Un signo eficaz De la nueva y eterna alianza En la Eucaristía Es el sacramento de la cena del Señor Memorial de su muerte y resurrección gloriosa Es el misterio de la fe En la celebración de la misa La asamblea clama Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Es el signo de la unidad y de la caridad El Señor quiso Que todos estemos unidos Entre todos los cristianos Los primeros cristianos Eran nacidos en las oraciones Y en la fracción del pan Así se le llamaba primitivamente a la Eucaristía La fracción del pan Tenían las cosas en común Compartían sus bienes Y nadie pasaba necesidad entre ellos Es una comunidad ideal O era una comunidad ideal Es la fe que se expresa en la vida La fe y la vida Están unidas Celebraban La presencia del resucitado En la comunidad Alabando y dando gracias a Dios Estaban invitados a formar parte De la comunidad eclesial Y así Estaban llamados a construir Una comunidad fraterna Una comunidad eucarística Podemos decir Así aquella primera comunidad De los cristianos Se hace testigo de Cristo Sabemos que muchos fueron hasta el martirio Confesando la fe La fe en la Eucaristía Y dando su vida por el Señor Por el Evangelio La primera comunidad cristiana Nos ha mostrado Los pilares sobre los que se cimentó La vida de los cristianos Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles Vivían unidos Compartían sus bienes Y nadie necesitaba nada Eran solidarios En este tiempo de pandemia Hemos visto muchos gestos De compartir el pan Son luces en este tiempo Pero también hubo sombras A causa de la ambición De algunos Pero sobre todo Como dice el Papa Francisco Nos hizo tomar conciencia De que somos frágiles Nos ayuda a valorar más la vida Y la dignidad de la persona Particularmente los más pobres Lamentablemente hoy día Se menosprecia la vida En el mundo Y en nuestro país El Papa Francisco nos dice Refiriéndose a las mujeres Por ejemplo Que las mujeres son Doblemente pobres Por el maltrato y la violencia En Fratelli Tutti Número 23 Mujeres forzadas a abortar Se refiere también A la trata de personas La trata de personas Señalando Una forma de esclavitud mundial En Fratelli Tutti Número 24 La vida Es un bien supremo Que debemos defender Y respetar Y la Eucaristía es El sacramento de la vida Y la unidad Significa todo el sentido De la vida de Jesús Todo lo que Él hizo Todo lo que Él enseñó El Papa San Juan Pablo II Ha escrito Y proclamado La Eucaristía Edifica la Iglesia En la encíclica Eucaristía de Ecclesia La Iglesia vive de la Eucaristía En los números 21 y siguiente El Papa Juan Pablo nos dice La Eucaristía edifica la Iglesia La Eucaristía significa Vivir la fraternidad Vivir como hermanos En las primeras comunidades cristianas Los discípulos de Jesús Vivieron esta fraternidad Realizaron el gesto De la fracción del pan Escuchaban las enseñanzas De los apóstoles Exhortaban A que amen a Jesucristo Y a sus hermanos Esas son las enseñanzas De Jesús Es decir Proclamaban el reino De Dios Que fue la predicación De Jesús Vivían unidos Y compartían Sus bienes Nos dice San Lucas En los hechos De los apóstoles Así construían Así construían La comunidad fraterna Así se construye La Iglesia San Lucas nos presenta Allí una comunidad Modélica Para todos nosotros De esa manera Vivían su compromiso Apostólico y misionero La Eucaristía La Eucaristía Edifica la Iglesia Cristo resucitado Está vivo Y lo encontramos Allí Donde se realiza El gesto De la fracción Del pan Los gestos De la última cena Está presente En la persona De los humildes Donde se comparte El alimento Junto a los comedores Comunitarios Allí donde las personas Están dando la vida Junto a los enfermos Y los necesitados Es el Señor Que nos revela Que Dios Es el amor Y nos ama Es la confesión De la fe En Cristo Jesús Allí está La fe Que ha confesado Pedro Y la comunidad Pascual Es la fe Que ha confesado Pedro Cuando Jesús Le preguntó ¿Quién dicen Que soy yo? Respondió Pedro Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús Es el centro De nuestra fe Y el centro De nuestra vida O debe serlo Confesar esa fe Significa Comprometernos Por la vida Por los derechos humanos Jesús es Es el criterio Para actuar En nuestras vidas Confesamos nuestra fe Cuando defendemos La vida La dignidad De la persona humana Cuando defendemos A los débiles La Eucaristía La Eucaristía Edifica La iglesia La iglesia Se edifica Con la comunión Sacramental Con Cristo El Hijo De Dios vivo Hagan esto Hagan esto en recuerdo Mío Son las palabras Del Señor Cuando instituyó El sacramento De la Eucaristía Hermanos Que María La Virgen De los Milagros De Cacupé Interceda Por todos Los fieles Para que podamos Vivir El sentido De la Eucaristía Proclamando Las palabras Y realizando Los gestos De Jesús Que con la gracia Del Señor Podamos vivir Sencillamente El sentido Profundo De la Eucaristía Asumiendo Nuestras vidas Las actitudes De Jesús Que así sea Hermanos En esta gozosa Esfera De la venida Del Señor Imploremos Con insistencia Su misericordia Para que Así como vino A dar La buena noticia A los pobres Y a curar Los corazones Afligidos Conceda La salvación A todos Los que la necesitan Por los gobernantes De nuestro país Para que Cristo Edifiquen Sus corazones La paz La solidaridad La igualdad Y puedan construir El país Que merecemos Un país Solidario Y atento Caritativo Y feliz Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por Monseñor Joaquín Robledo Para que El Señor Todopoderoso Haga de él Un pastor Bueno En la conducción De su diócesis Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos Por los enfermos Roguemos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nosotros Que anhelamos El sacramento De la Eucaristía Durante este tiempo Para que Dios Bendiga Nuestra hambre Con una devoción Y amor A Cristo Cada vez mayores Que nos impulsen A compartir Ese amor Con los demás Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Dios Todopoderoso Y eterno Que has venido Para salvar A todos Los hombres Y no quieres Que nadie Se pierda Escucha Las oraciones De tu pueblo Y concédenos Que el mundo Camine Por sendas De paz Y la iglesia Se llene De la alegría En tu servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El pan Y el vino Que presentamos Ante tu altar Señor Son nuestras Humildes Ofrendas Traídas Con amor Y con él Te rendimos Nuestro mejor Homenaje Pidiéndote Que nos edifiques En la unidad Como iglesia Peregrina Acompañamos Este momento Cantando Música Se transforma en nuestra vida, en el cuerpo de Jesús, y ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro plan. A los pobres de la tierra, a los que sufrimos están, cambia su dolor en vino, como un pan en el agar, y ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro plan. A los pobres de la tierra, a los pobres de la tierra, a los pobres de la tierra, y ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro plan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade en nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que, cuando venga, por segunda vez, en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos a alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de Dios, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con mi hermano Joaquín, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a recordarnos hoy de tantos hermanos y hermanas, misioneros y catequistas, que por acción de la Eucaristía y de la misión han edificado tanto a la iglesia. Este momento de silencio le recordamos a ellos. También de nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, por todos aquellos a quienes llamaste de este mundo a causa del coronavirus y de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de los Milagros de Cácupe, con San José, su casto esposo, con los apóstoles y los santos, San Roque González de Santa Cruz, la Beata María Felicia, Jesús sacramentado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concídenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús nos dice, Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, darán frutos, porque sin mí, nada podrán hacer. Queremos que Él, entre en nuestras vidas, y que edifique, con el banquete eucarístico. Para los hermanos que siguen desde sus casas, hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente, en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo, sobre todas las cosas, y deseo ardientemente, recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos, espiritualmente, a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo, y me uno todo a Ti. Oh Señor, no permitas, que me separe de Ti. Amén. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Este pan, que nos das por mandar, es el pan de unidad, y de fraternidad. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Hacia Ti vamos hoy, a Tu altar, Tú nos das la ilusión, en nuestro caminar. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Escuche su voz, en mi caminar, conoce al Señor, en la fracción del mar. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del Banquete, con la Eucaristía, cuerpo del Señor, cáliz de la alianza, fuente de salvación. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del Banquete, Fiesta del Señor, Señor, con la Eucaristía, sangre de redención. Oremos, saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio, nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Esta tarde, recibiremos al presbítero Wilber Mendoza, monje de San José. Mañana, quinto día del novenario, el tema será la Eucaristía y el domingo. La Asamblea Eucarística es el centro del domingo. Siete horas, Santa Misa, preside Monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco Paraguaño. Diecinueve horas, Santa Misa, preside Monseñor Ignacio Gorgorza, obispo emérito de la Santísima Encarnación. Nuestro agradecimiento de manera muy especial el día de hoy en este horario a Monseñor Joaquín Robledo, obispo de la diócesis de San Lorenzo, por presidir la Eucaristía. Agradecemos también al coro permanente del santuario y al equipo de liturgia por ese servicio. Agradecemos a los diferentes medios de comunicación radial y televisiva que transmiten esta Santa Misa. Nos disponemos a recibir la bendición final. Se bendicen a todos los fieles que siguen la transmisión a través de los medios de comunicación. A todos los enfermos con COVID-19 u otras enfermedades, a sus familiares, a quienes los cuidan. Además, se bendicen a los encarcelados, a los afligidos, a los que han quedado sin trabajo. En fin, a todo el que reza por pedir el cese de esta pandemia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito en la que creemos y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. En el camino de esta vida, los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Amén. Para que, celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna, cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve, Regina, Matem misericordiae, vita dulce Unto, estes nuestra salve. Matem clamamus, Jesús les vil y eres, A ti suspiramos, y el mente se enfrentes, y las lágrimas rumbales. Ella, el don, advocata nuestra, y los tuyos, misericordios óculos, haznos convertir. Lecce azul, benedictum fruntum ventris tui, nuvis, os odesiliu, ostende, ófremes. Oh, Pia, oh, dulcis, rinco María. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y con la mirada devota, a nuestra bendita imagen, la imagen de nuestra madre, Topaseca Acupé, cantemos con fervor juntos el himno a la Virgen. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, paz y ventura en tu elente, Topaseca Acupé, es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú, dale tú, paz y ventura en tu elente, Topaseca Acupé. Todo el pueblo paraguayo, que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclamo tu verdad. Todo el pueblo paraguayo, que juró su libertad, a la luz del sol de mayo. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Ahí estamos, ya viendo el tránsito en la ciudad, una linda mañana, muy linda mañana, soleadita, con 23 grados, 4 décimas, pero déjenme decirles que esto no se va a quedar así. Se va a aumentar en 30, a ver, unos cuantos grados, el cálculo ahí se lo debo. Va a aumentar a 35 grados la temperatura máxima, bastante calor. Para lo que resta de este día, martes, 95% la humedad, se dio Marangatú, altísima la humedad. En estos días está siendo protagonista de nuestras jornadas. Bueno, y la probabilidad de lluvias se queda en 20% para el día de hoy. Vamos a ver mañana, mañana cómo se viene el clima. A ver, a ver, vamos a ver si aumenta la probabilidad de lluvias para el miércoles. Ah, completito, le metemos muy bien. Tenemos 23 grados para las 8 de la mañana, 27 grados para las 10. A las 12, 31 grados. Para las 2 de la tarde, 34 a las 4 de la tarde, 35 pico máximo para las 4 de la tarde. Y luego descenso a 33 para las 6 de la tarde. Gracias a supermercados La Bomba por este bloque de meteorología completito. Claro, estuvimos con la misa, entonces ahora hacemos la tarea pendiente. Probabilidad de lluvias, 70%, la máxima 32 grados para mañana, la humedad 74% y la mínima 23 grados. Según meteorología, mañana entonces lluvias, 70%. Veamos también la recorrida por el país a ver qué nos trae cada uno de estos puntos importantísimos. Vamos a observar entonces Concepción con nubes, 22 a la mínima, 35 a la máxima. Seguimos avanzando, seguimos por esta recorrida. Llegamos a Pedro Juan Caballero, 22 a la mínima, 33 a la máxima. Nubladito el día de hoy para Pedro Juan. San Pedro, nubes y más nubes, 21 a la mínima, 35 a la máxima. Calor para San Pedro el resto de la jornada, muy similar a nuestra temperatura. Coronel Oviedo, 34 a la máxima, 21 grados la mínima. Saludos a toda la gente de Coronel Oviedo, a todos los que nos eligen. El este del país, 34 a la máxima, 21 grados la mínima. Recuerden que el 4 y 5 de diciembre se acerca ya a Teletón, estoy con vos. Hacemos toda nuestra colaboración. En Encarnación, 20 a la mínima, 31 grados la máxima. Pilar, 21 grados la mínima, 32 grados la máxima. Parcialmente nublado, anulado para Pilar el día de hoy. Pilar que tiene muchos casos positivos de COVID, situación delicadita. Puerto Olimpo, 25 a la mínima, 37 a la máxima. Marescal y Estigarribia, 24 a la mínima, 35 a la máxima. Calor para Estigarribia y nubes. Y Pozo Colorado, con esto cerramos la recorrida a nivel país. 22 a la mínima, 35 a la máxima. 8 de la mañana, 11 minutos. El señor Bruno Pón está atento a la jugada porque se viene el bloque deportivo junto a Edwin Storrer. Así que no se muevan, ya vienen los deportes. Jueves, viernes, sábado, el extendido. Miren ustedes la probabilidad de lluvia que tenemos bastante elevada para estos tres días. 60% el jueves, 80% el viernes y 50% el sábado. Todos los días marca lluvia, pero no se desesperen. Acuérdense que la semana pasada también pronosticábamos lluvia y después fue divino el finde. 21 a la mínima para el jueves, 21 a la mínima para el viernes, sábado 22 grados. Amaneceres frescos, la máxima, 31 el jueves, 30 el viernes, 32 el sábado. Jornadas calurosas hacia el mediodía y la tarde. Muy bien señores, aquí los datos del tiempo, el bloque completito de meteorología que se traslada del turno de las 7. Porque respetamos la misa, la disfrutamos, acompañábamos ese momento. Y ahora ya poniéndolos al tanto sobre el clima aquí en la mañana de cada día. Bueno, nos vamos ahora rápidamente hasta Natanael. Natana nos trae informaciones. Hay un aviso que va a dar la caminera, así que vamos rápidamente a este contacto que ya nos acompaña Natana. Natana, te escuchamos atentamente. Muchas gracias Chiche, el saludo nuevamente para vos, para todos los televidentes. Estamos aquí en el cuartel de la patrulla caminera en la ciudad de San Lorenzo. Ya con el director operativo, el inspector Florencio Vargas. Inspector, antes que nada, muy buenos días para la mañana cada día. Muy buenos días a todos, saludos Chiche, saludos a todos los compañeros en planta. Bueno director, coméntenos acerca de esta nueva resolución que emitió la patrulla caminera. Ayer 30 de noviembre venció el plazo de la disposición anterior que extendía los plazos de las documentaciones en su vencimiento. Teniendo en cuenta el decreto del 16 de noviembre pasado, entonces nosotros en base a ese decreto hicimos la ampliación hasta el 16 de este diciembre para poder nuevamente dejar los plazos de vencimiento de las documentaciones un poquitito de lado en relación a la prohibición de aglomeración de personas en los lugares. Director, ¿cuáles son estos documentos? La licencia de conducir en su vencimiento quinquenal y aclaremos que el vencimiento quinquenal que nosotros controlamos es de los 5 años. También aclaremos también y es muy importante esto que nosotros no controlamos la perforación de las licencias. Ese control es privativo del municipio que pidió la licencia. Hablamos también de la habilitación municipal, de la habilitación de la Dirección Nacional de Transporte, de la INATRAN y de las chapas provisorias. Entonces, debemos entender, y aprovecho este espacio, agradezco la visita también, de que la gente no debe confundir ampliación de plazos con la no tenencia en el momento. Es obligatorio portar esos documentos en el momento del control. Bueno, ahora también es muy importante que no se relaje tampoco tanto la gente. Director, tiene que tomar conciencia y ver la manera de poder renovar todos sus documentos sin la aglomeración. Porque, si bien esto es para los controles de la patrulla caminera, ¿qué pasa si una persona no está en regla con los documentos y sufre, por ejemplo, un accidente de tránsito? Y esta disposición de extensión de plazos solamente para dentro de la jurisdicción y competencia de la patrulla caminera. Tampoco le afecta a los municipios. Hay algunos municipios que se adecuan a esta extensión de plazos, pero sabemos que para la autonomía no es obligatorio. Y con relación a tu pregunta, la responsabilidad civil o penal es individual. Y esto no significa que las personas en un caso de evento, siniestro, accidente o llámenle como quieran, no sea obligatorio la tenencia al día de las documentaciones. En esos casos sí debe tener al día las documentaciones. Y en el caso de las compañías aseguradoras, la compañía aseguradora no reconoce un documento vencido, por más que se le dé la disposición de la caminera. Porque esto es solamente para los controles, no para las consecuencias de alguna situación que pueda presentarse. Director, teniendo en cuenta la pandemia, ¿no se descarta tampoco que una vez que se cumpla este plazo, el 16 de diciembre, ustedes analicen nuevamente si es que va a haber una prórroga más o no? Sí, sí, es que hasta el 16 nosotros no tenemos una prórroga. En el caso de que haya una prórroga, exista nuevamente un decreto, entonces nosotros estaríamos actualizando nuevamente y extendiendo de acuerdo al decreto la fecha de ampliación. Pero en un eventual caso, y llevemos al campo el ejemplo, en un eventual caso de que el decreto diga, bueno, a partir de hoy todo el mundo contento, nos aglomeramos, y en ese caso nosotros como institución, y teniendo en cuenta que desde marzo pasado venimos ampliando los plazos y para no esforzarle a la gente, porque no es menos cierto que todo el mundo tenemos problemas económicos en algún momento por la consecuencia de la pandemia, entonces estaríamos lanzando una disposición, dando un plazo de 30 días perentorios para que todo el mundo esté con sus documentaciones para su vehículo o para conducir al día para el momento del control. Ahí se llama ser implacable porque pasados los 30 días ya debemos tener indefectiblemente las documentaciones. Excelente, muchísimas gracias. Un gusto, saludos cordiales a todos. Muchas gracias. Bueno, Chiche, tener en cuenta entonces esta nueva prórroga hasta el 16 de diciembre en cuanto a los controles de la patrulla caminera. Esto, de repente, si te ataja el zorro de alguna municipalidad, el agente de la PMT prácticamente depende si ese municipio se adapta o no también a esta prórroga. Por lo tanto, puede tener también problemas, digamos, el conductor de no ser así. Ok, buenos datos entonces que estás dando, Nata, muy importante. Entonces, hasta el 16 de diciembre, nueva fecha límite. Hay que decir que son muchas las personas que no hicieron ni habilitación ni el tema del registro en este año pandémico, así que es una buena oportunidad para empezar a aprovechar esta prórroga hasta el 16 de diciembre como fecha límite. Gracias, Nata, por este contacto y, por supuesto, gracias también al director de la caminera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros aquí en el SNL... ¡Qué genial! Bueno, vamos a arrancar. Primero es lo primero. Tenemos la carne molida. Si no tenemos molida, puede ser picada a cuchillo. Fíjate. No importa que tenga un poquito de grasa. Eso es lo que le da sabor justamente a nuestra preparación. Hay gente que le tiene medio miedito a la molida de segunda. Por ejemplo, la molida de segunda, ¿sabes para qué es demasiado bueno para hacer hamburguesas caseras? Porque para las hamburguesas vos necesitás un tenor brazo bastante intenso para que sea jugoso. Pero bueno, en este caso vamos a agregarle molida de primera. Voy a dejar que se gore bien la carne por otra parte. Tengo acá... Perdón, me voy a quitar el reloj. Tengo acá... Un poquito de pasta. Ahí está. En este caso, tallarín. Famoso tallarín laminado. Un tallarín. Ahí va. Ahí va. Dejamos que empiece... Levanto la temperatura. Vamos a agregarle... Al momento que empiece a hervir con el tallarín, vamos a agregarle la sal. Cuando todos estos fideos entran al agua. Vamos a ir como que picando para que se vaya separando la carne. Ahí va. Si bien no es una receta tradicional, las salchichas no van normalmente en una receta tradicional boloñesa. Pero vos sabés que mamá lo hace así. Mamá querido, qué rico que le deja. Queda sabrosísimo. Aprovecho y le mando un saludo a mi mamá. Hace rato no comió tu tallarín, mamá. ¿Cuándo...? Te pones la fila un poco, ¿verdad? Bien, te digo nomás. Bueno, vamos a ir picando. Que se vaya soltando. Quiero que me quede bien doradito antes de agregarle la sal. Si yo ahora le agrego la sal, ¿qué es lo que va a suceder? La sal que hace absorbe el líquido, ¿verdad? Por eso la retención del líquido justamente tiene que ver con la sal. La presión alta, quise decir. Vamos a dejar que esto dore bien. Y después que se dore, ahí recién le voy a agregar la sal. O si no, no va a tener ese colorcito dorado que quiero. Va a tener ese colorcito más ardido. La vamos a poner al máximo. Ahí está. Y fíjate que no se está formando nada casi de agua, que es lo que justamente estamos buscando. Ahí está. Estos son los pequeños secretos para que tu boloñeza realmente sea fantástica, ¿ves? No hay nada casi de agua. Y quiero mostrarte después la diferencia, cómo va a quedar una vez que le agreguemos la sal. Cómo va a soltar mucho el líquido. Va a soltar casi el doble. Pero es importante, como te decía, dejar que esto tenga ese colorcito dorado sabroso. Tiene el otro saborcito. Quédalo de por sí más crocantito, más sabroso, más carne asada, por decirlo de esa manera. Porque justamente la grasa hace ese proceso. O sea, pierde parte de esa humedad. Ahí está. Ahora sí, mirá qué lindo color estamos teniendo, papi. Papi. Papi, claro. Bueno. A Carlito le dijiste, ¿verdad? Claro, Carlito está acá. No sé qué pasa, pero Carlito toma jugo, Carlito come chocolate. Carlito me dijo, llega a fin de año y ya está, ya, ya estamos, llegamos. Ahora Carlito es papi. Yo ya no sé más. Vamos, no seas celoso, no seas celosa, perdón. Vamos agregando un poquito de sal. Y este momento donde te decía, le agregamos la sal y fíjate cómo va a soltar mucho más cantidad de líquido. Después que tengas este color, ha cocido. No le agregues antes. Ah, que es mi pasta antes que me olvide. Si no, no va a tener la cocción pareja. Mientras voy mezclando mi pasta, mi carne, quiero hablar también de algo que le puedes agregar. Le va a dejar demasiado bueno. Te hablo justamente de las toscanas de Upiza que son realmente una maravilla. Las tradicionales o las plantas toscanas son realmente una delicia. Porque sabemos que las toscanas, las auténticas, son de Upiza, prácticas de rápida cocción. Y están riquísimas ya que tienen el sabor de calidad que corresponde a Upiza. No te quedes sin probar las toscanas de Upiza en sus variedades. Por ejemplo, tenés con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upiza, no te quieres. Sabor a tu vida. Hablando de Upiza, el domingo hice un costillar de cerdo a la parrilla. Mamá quería lo que estuvo, será. ¿Vos sabés que yo agarraba el tenedor así, le clavaba arriba y le giraba así como espagueti de tan tierno que me quedó la carne? ¡Una locura! ¡Qué rico! Sí. Cualquier momento vamos a hacer acá para el grupo. Sí. Cuando tengan permiso. Bueno, vamos a agregar cebolla, tomate. Tengo acá por otra parte. ¿Cuándo va a tener permiso? ¡Zanahoria! Ahí va. Sí, ahí va. Le ponemos, como te decía, ese toquecito de salchichas que le va a dejar realmente delicioso. Te quiero también recomendar que el agua de cocción, donde tenemos acá nuestra pasta, no la deseche porque esa vamos a ir tirando y la vamos a ir cebando. Porque recordemos que aquí también tenemos un porcentaje interesante de los almidones de la cocción de la pasta. Entonces lo vamos a dejar ahí tranquilito, pero primero vamos a hacer lo que todos los días me hacen, mi querida Gise. A ver. Un poquito de vino blanco en el cuerpo. Siempre viene bien. No sé si los vienen, los martes también, ¿eh? Porque ya es martes, ¿verdad, Gise? Sí, ya es martes. Que se puede, que está habilitado. Una copita con la cena, por ejemplo. No, diciembre ya. Diciembre. Sí, ya es. Que se puede. Ahí está, bueno. Vamos a dejar que esto vaya cocinándose. No lo puedo apurar, tenemos todavía casi media hora de programa, doña, así que no le voy a apurar porque sabemos que el sabor se concentra con el proceso de la cocción. No es lo mismo, vos podés hacer un puchero en 10 minutos o podés hacer un puchero realmente rico en una hora. O sea, le dejas hervir por mucho tiempo y el hueso y todo lo demás empiezan a soltar sus sabores y empiezan a fusionarse, a tener realmente un sabor estupendo. Lo mismo pasa con esta salsa. Si bien le puse poca cantidad de tomate, que son dos, le podemos poner, podemos ayudarle con un poquitito de extracto. Bueno, ahora lo que sucede es que empieza la temporada del sol fuerte y tiende a ser un poco más ácido los tomates, ¿verdad? Como que se quema además y podemos encontrar, inclusive, alguno que no es tanto ya maduro en los supermercados y los tomates son un poco ácidos. Entonces, en ese caso, puedes contrarrestar con un poco de sal, perdón, con un poco de azúcar, un poquito de leche, también ayuda a, digamos, a bajar el nivel ácido de los tomates. No solamente los tomates, recordemos que el locote, la cebolla, son todos vegetales que tienen un tenor ácido que hace que sea un poquito así, ¿entendés? Entonces, cuando largas el extracto, vas a notar que se van a formar unas pequeñas burbujitas, ¿verdad? Eso vas a tener que sí o sí retirar para que te quede un poquito más suave, más sabroso, ¿eh? Ahí está. Bueno, empieza esto a cocinarse, se va notando ya que la cebolla empieza a quedar un poquito más transparente. Voy a reforzar el punto de sal. En este caso es una sal entrefina. Por supuesto que tiene que picar rico. Ahí va, un poquito de pimienta, no mucho, lo justo y necesario, y creo que este es un poquito de cunatum, ¿eh? Cunatum molido que es una maravilla. Bueno, esto lo vamos a dejar cocinar, como te decía, mi Oscar, un ratito, mi cucharona que no sé dónde es este, que es acá. Perdón. ¿Ves? Tenemos la cucharona, vas a agarrar cada tanto con el mismo líquido. Esto es importante, mi amiga, ¿eh? Con el mismo líquido de cocción de los fideos para que la salsa sea espesa, sea brillante, sea sabrosa. Perfecto. Lo voy a dejar ir a partir de ahora 10 minutitos, le agrego después el extracto de tomate y le dejo hervir otros 10 minutitos y presentamos ya el plato al finalizar. Los fideos, una vez que estén listos, lo vamos a colar y vamos a presentar como corresponde, espoloreando un poquito de perejil y queso rallado. Espero que te haya gustado esta sencilla pero sabrosa receta. Y hablando justamente de gente sencilla, vamos con mi gran amigo Chicheco. Jajaja, bueno. En la que se van a operar a 20 personas con discapacidad visual. Por eso la señora Helmin ya nos acompaña. Señora, ¿cómo está? Bienvenida a la mañana de cada día. Un placer que esté con nosotros aquí en el SNT. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Aquí estamos con pacientes. Procuramos de no hacer una aglomeración como está prevista que no se haga. Hoy es un gran día para nosotros. Un día para dar Paraguay. Que se une por primera vez a esa gran campaña mundial donde se hace la solidaridad y se busca la generosidad de la gente. Estaba observando, bueno, si bien hoy es un día muy importante porque hoy es justamente el primero de diciembre. Veo que están con una gran campaña a través del hashtag UnDíaParaDarPY. Si podemos hablar sobre esta gran campaña quirúrgica para que la gente pueda estar al tanto. Y bueno, para que pueda también ayudar a esta gran fundación que es Visión. Sí mismo. El tema es que un día para dar es para dar y recibir. O sea, la fundación Visión ha lo que ha recibido de donantes. Estamos operando hoy a 20 personas que no tienen los recursos para pagar sus cirugías. Y estamos muy felices que siempre hay gente detrás de eso que apoyan a la fundación Visión para que podamos realizar esas cirugías. También de parte de los funcionarios de la fundación hoy se han juntado y han reclutado para cuatro pacientes los fondos para que sean operados de catarata. Así que a nivel país estamos reclutando fondos para que esos pacientes puedan ser operados. Bien. Si usted no está hablando de poder generar esos fondos, ¿cómo están generando justamente dichos fondos para que estas personas puedan recibir estas operaciones tan pero tan importantes para mejorar su calidad de vida? Hemos hablado en diferentes medios y hemos buscado personas de buen corazón para que nos den la plata para que podamos realizar esta campaña en el día de hoy. Y a Facebook tenemos donantes anteriores. Hemos incentivado de vuelta para que nos apoyen en esta gran campaña. Qué lindo, qué lindo poder sumarse. Ustedes tienen página web, una línea telefónica, señora Gelmin, para que podamos en este caso ponernos en contacto. Si existen personas de buen corazón del otro lado, sabemos que el paraguayo es muy solidario y quiere ayudar y quiere apoyar este tipo de iniciativas de las operaciones para poder en este caso mejorar la vista de tantas personas, de tantos hermanos paraguayos. Así mismo, nosotros estamos todo el año con campañas, estamos buscando fondos que nos ayudan, o sea, personas que nos ayudan a un momento, que nos ayudan a cumplir esas cirugías. Y le doy un número, 0982-113-996. Voy a repetir, 0982-113-996. Bien, bien. Entonces, a ese número nos pueden contactar y es información cómo funciona el tema. Bien, es muy importante que la gente pueda ponerse en campaña y pueda aprovechar. El mes está empezando recién, así que están a tiempo para poder sumarse. Y qué lindo poder ver a las personas detrás. Esas personas que están detrás, señora Gelmin, son personas que van a ser beneficiadas con estas operaciones. Ellos son los pacientes porque estamos en la espera de la sala, ante la sala quirófano. Ajá. Y están acompañando a sus pacientes que ya entraron y esperando su vuelta del quirófano. Bien, fantástico. Gracias por estos detalles, señora Gelmin. Gracias a usted y a toda la Fundación Visión. Desearle el mayor de los éxitos y que, bueno, que cada una de estas 20 cirugías que están con discapacidad visual puedan tener una operación exitosa. La gente puede entrar en nuestra página web y puede informarse cómo puede donar. Cada mil, cada cinco mil, cada diez mil vale. No es que una persona que quiera donar necesita poner una cirugía catarata. Puede poner menos porque sumando más gente también vale y sirve para juntemos la plata necesaria para ayudar a las personas. Bien, y de eso se trata, de ayudar. Gracias, señora Gelmin. Un placer estar en contacto con usted. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Igualmente. La Fundación Visión, obviamente, empezando este mes de diciembre con este tipo de acciones muy, pero muy importantes. Bueno, pasamos de una fundación a otra. Vamos a hablar ahora de Teletón. Ustedes saben que Teletón tiene un CRIT en Oviedo y tuvieron una situación que, bueno, conlleva a la ampliación de la ruta para poder mejorar la circulación vial de todas las personas que viajan a través de esta ruta tan utilizada en la República de Paraguay. Entonces se generó la expropiación de ese predio que lo construyó un país. Pero esto, evidentemente, no hizo que se acaben las atenciones. Al contrario, hizo que se puedan hacer de otras maneras las atenciones para poder llegar a tantas familias en plena etapa de pandemia. Por supuesto, ahora, la búsqueda de un lugar para volver a generar un centro y brindar atenciones en un lugar estratégico dentro del país como lo es Coronel Oviedo. Toda la información te lo presentamos a continuación. El Centro de Rehabilitación Integral Teletón de Coronel Oviedo funciona desde hace nueve años, pero en los últimos meses debió ser expropiado e indemnizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por los trabajos de ampliación de la ruta Paraguay 02, por lo que la reubicación del CRIT ya es un hecho de manera a seguir con los tratamientos de los pacientes. El Centro de Coronel Oviedo comenzó a funcionar en el año 2011. En todos estos años fue nuestro espacio de aprendizaje. Fue muchísimo lo que aprendimos con las familias y entre compañeros de trabajo en este local. En este momento, lastimosamente, la sede está afectada por la construcción de la Ruta 2 Mariscal Espigarridia. Entonces, el local, el inmueble, está expropiado por el Ministerio de Obras Públicas. Y si bien esta situación nos afecta, también es un hecho ineludible, es una construcción de una ruta necesaria también para el desarrollo del país. Entonces, creemos que es una oportunidad. Por ejemplo, una oportunidad para habilitar un nuevo local en una zona más céntrica de Coronel Oviedo. De hecho, estamos llamando a un concurso de ideas arquitectónicas entre estudiantes de arquitectura, profesionales, facultades, que puedan diseñar ese futuro centro de Coronel Oviedo. Y al mismo tiempo, también pensar en la habilitación de más locales en otros distritos, porque recibimos familias de más de 60 ciudades de nueve departamentos del país. Y nos afecta mucho el transporte, la limitación y la falta de accesibilidad en el transporte, para que muchas familias puedan llegar hasta un solo lugar, como podría ser Coronel Oviedo. Así que vemos la oportunidad de reposicionarnos en Oviedo en un nuevo local y también de a poco en más lugares. Además de la reubicación del CRIT de Oviedo, también se pretende la habilitación de otras sedes de la Fundación en otros distritos cercanos, pensando en las más de 400 familias beneficiadas de la zona y que deben viajar varios kilómetros para llegar al centro actual. 4 y 5 de diciembre. Este viernes y este sábado estamos en una nueva edición de Teletón, así que no se lo puedan perder. Vamos a estar con el SNT a partir del viernes a las 21 horas en cadena nacional, llevando adelante esta iniciativa solidaria tan importante. Por eso todos los días te damos pequeños informes para que sepas todo lo que se está viviendo previamente a Teletón. Bueno, señores y señores, ayer, anoche, en un conocido cine de nuestra ciudad, se realizó en dos salas la premiación de Colosos de la Tierra, novena edición. Tuve el placer de estar acompañando la conducción con Vivi Landó, Solange Encina, nuestra compañera de trabajo y también Meli Quiñones. Juntos llevamos adelante la conducción. También estuvo haciendo las notas Amparo Velázquez. ¡Feliz aniversario! Pedro Juan Caballo. Bueno, señores, en nueve y media, vamos a la cocina. ¡Qué rico huele! Plato terminado, sí. ¿Para qué lo que me hacía así, Freddy? Todo el queso rachado. Opa, mira cómo hace, como Nusret. ¿Para qué lo que me hacía así, Freddy? Dios mío. Mirá, no, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pinta tiene eso, por Dios? ¡Uy, Jesús! Y un bañito más. Claro, por las dudas, espero que les guste la propuesta de hoy. Un clásico que enamora cualquiera. Muy bien, hoy día para un martes. Mirá lo que es la pinta, una montaña de sabor tenemos ahí. Ahí tiene que verse, ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡El toque! ¡Es muy bien! Bueno, nos vamos en G-C, nos vemos mañana. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en... ¡Chau, Aníbal! ¡Hasta mañana! ¡Chau, Freddy! ¡Chau, mi mejor amigo! Nos vamos en hasta mañana, gracias por vernos, chau. Nos ha juntado a apostar cuando piensas... Pero cada día que me encuentre tu calor, en la mañana...